Yo acababa de ponerme de novio y a los dos meses le digo que tengo cáncer. Dije que no lo iba a obligar a que se quede. Yo siempre lo que les diría es, primero que la oncología cambió radicalmente. Hay tratamientos nuevos que en el 2018, por ejemplo, los que diseñaron este tratamiento se llevaron el Nobel de Medicina. Creo que en un principio no me lo quería creer. Me agarró eso típico de impotencia porque a mí, si cuidé mi cuerpo, soy un tipo sano, hago deporte, estoy al aire libre. Creo que no aceptaba lo que me decían. De hecho tardé ocho meses o seis meses sin operarme desde que me dijeron. Vivir con Cáncer es una iniciativa de Bristol Mayer Squibb junto a la Asociación Argentina de Oncología Clínica. Que comparte historias de vida que nos inspiran, conmueven y nos enseñan cómo es vivir con cáncer. Uno siempre tiene a la parada cáncer como sinónimo de muerte. Y creo que no es así. Una frase que la tengo tatuada es que puedo perder la vida pero la vida no me la pierdo. 2012 te agarra entonces con los médicos diciéndote que ya hasta acá habías llegado y que había una droga que podía estar llegando unos meses más tarde. ¿Qué es lo último que acabas de ganar? Ayer corrimos el campeonato argentino de enduro. ¿Cómo te fue? Grané. ¿Y el sanjuanino también? Y el sanjuanino también. Así que ayer ya creo que salí campeón del sanjuanino. La relación médico-paciente también evolucionó muchísimo en estos 40 años. Tremendo. Y por eso hace ya muchos años salió esta idea de juntarnos con los pacientes en una situación de igualdad y llevarlos a algo que muchos pacientes pensaban que podía ser extraordinario como subir un cerro, subir una montaña, hacer algo así. Estaba aburrida, viste que en el hospital como que muchas cosas no tenías para hacer. Y nada, estoy aburrida y le digo a mi mamá, me aburro, qué sé yo. Y me dice, toma Celeste, escribí y me da una servilleta del baño. Y bueno, ahí empecé a escribir lo que me pasaba. Hoy es tal día, me acaban de dar una vacuna nueva. Pero ahora es más que servilletas, es un libro. Cuando se habla de cáncer, la mayoría de las veces el foco está puesto en la información dura, datos estadísticos o en los tipos de tratamiento. Desde vivir con cáncer proponemos otra mirada. Una mirada puesta en lo que le pasa a los pacientes y a su entorno. ¿Vos sos entrenadora física? Preparadora física y health coach. Y de repente pasé a estar sentada en una cama y de la cama fue a mi casa y de mi casa a la cama del hospital. Nosotros enfrentamos esta realidad todos los días. Entonces tenés dos opciones. O te quedás con esto de que, no puedo morir, que puedo pasar, que puedo pasar. O lo tomás como, hoy también estoy viva. Estas historias nos inspiran, nos conectan y nos ayudan a recorrer el camino de cómo se vive con cáncer.